Bueno, se habla de que Gareca sería el posible sustituto de Martino. Se viene con ella a Polonia, la tiene Zielinski. La soltó a la derecha, está para el gol. La pelota lo tapó el portero, quedó ahí nomás. ¡Está gol! ¡Gol! De Polonia. Apareció Zielinski para rematar después de un esfuerzo enorme del portero a los Hawaii. Sacándola. El balón no quería entrar. Parecía que Polonia estaba casi resignado a no llegar a concretar en el final del primer tiempo. Ese gol que tanto había insistido en los últimos minutos. Sin embargo, aparece el 20. Zielinski para poner el 1 a 0. Polonia 1, Arabia Saudita 0. Y una pelota que viene jugada desde el arco. Desde la salida de su goleo Cessny. Cash que la envía para adelante. El desborde, la pared. No puede por primera instancia en el futbolista polaco. Y Zielinski por el medio. La pone dentro del trampero limpiando la jugada. Pero Lewandowski la recuperó. Y Zielinski la guardó. Habitab, hacemos la vida más fácil. La celeste es oriental. En la radio. En la radio. En la radio del mundial. Se viene. Después le pido a Matías Vallejo en los partidos de mañana. ¡Ay, qué pelota regalaron! ¡Está gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Polonia! ¡Qué regalo le hicieron! Apareció Robert. Apareció Lewandowski. Para poner el 2 a 0. Y liquidar el partido. En estado de sed. En estado de hambre. Apareció el goleador. Le dejaron el plato servido. Se lo devoró. Y a los 36 minutos y medio. Lewandowski pone el segundo. Polonia 2. ¡Arabia 0! Un regalo realmente de Navidad para el 9 de Polonia. Un error infantil en la salida del equipo árabe. Le propina y le da ese golpe de knockout. Lewandowski, el número 9 que no había aparecido durante todo el partido. Es lo que tiene esta raza de goleadores. Están allí. Al acecho. Como el lobo en la estepa. Esperando la presa. Y cuando la tiene, no la perdona. Se la devora tranquilamente en un solo toque. Habitab, hacemos la vida más fácil. La serie de tesoría está en la radio. Con el símbolo del atamor. Es la radio del mundial.